Desde el Peñón de los Amillales Rarotonga Estéreo La empresa impresionante Está listo todo para el espectáculo más impresionante Este es el encuentro que tú estabas buscando Tomas y caballeros, hoy en el baile en honor al señor de los milagros A toda la organización que se encuentra en Nueva York Transportándote al universo de la música A la mayordoma, la señora Berta Flores Toda la familia tlaxcalteca Flores Rarotonga Ha tratado de revelar Sean ustedes bienvenidos Que todos buscan Que todo mundo se divierta Y los piratas quieren Hoy Tú lo tendrás El estilo y la vanguardia futurista se hacen presente Frente a ti Sonido El que te habla y te saluda Estéreo La iluminación 360 grados Sean bienvenidos Señal en el cielo De calidad de audio e iluminación Impresionante Sean bienvenidos Que todo mundo se divierta Que todo mundo se divierta Para mi compadre Para mi compadre el Raptor Y mi carnalito Lebra Que hoy me están acompañando Enhorabuena Sean bienvenidos Para Sonido Son 5 Que hoy nos acompaña Para saludar Allá en el barrio Anajo Así que señores Tenemos Rarotonga Todo este fin de semana Enhorabuena Y bueno pues hoy Para celebrar El baile En honor a las mañanitas Del señor de los milagros La cual estoy muy contento De que el joven El joven Hugo Ramírez Nos haya invitado A trabajar Desde la ciudad de Nueva York Bueno pues Él hoy Hizo el honor De invitarnos Porque Él cuando Andaba cruzando La frontera Se topó Grandes obstáculos Y bueno pues Le pidió al señor De los milagros Que le hiciera El milagro de pasar Y es así como Él se lo está agradeciendo Y quiero pedir Un aplauso En honor al señor De los milagros A ver Caballeros Ramírez Fuerte los aplausos Al señor De los milagros Fuerte los aplausos Los levanten las manos Enhorabuena Enhorabuena La verdad que Es muy milagroso Es muy milagroso Hoy por eso Le estamos aquí Celebrando Sus mañanitas Y para toda la gente Que poco a poco Va llegando A este lugar Bueno pues Los invitamos A que pasen A la parte Que tenemos La lona Gigantes enormes Nada más y nada menos También para saludar A las lonas Que se paran Son las de publicidades Digo De lonas Macqueen Mi compadre Pedro Macqueen Así que señores Hoy Avanzamos Vamos a bailar Prohibido Quien se quede Parado Sentado Cruzado De manos Mi compadre Adrián Chapuli Vamos a bailar Jóvenes Se llama Se titula La nueva cumbia Caca Vamos a bailar Esta noche dice Llegó la bandota Que marca la diferencia Chamacos locos Joreves Haciendo Haciendo que se le presencia Para travieso Barrabás Pacheco Over Terry Perico Ese payaso Van Pizorro Perrote Quilito Puro Fuente Negro La maldita 312 Que 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 Es lo nuevo Nuevo Vamos a bailar Esta noche Y todos los que faltaron Y todos los que faltaron Y Charmin 100% sonido Impacto Ingenieros Fascinación Y la fascinación Celeste Rico Una rosa se marchita Un castillo se derrumba Chamacos de Satanás Hasta la tumba Willy Candil Candil Mele Polla Remy Siga Fin Culitas May Ese Miki Rosho Morris Ese Moco Y la Guacha Dice 1, 2 y 3 Cholos Plus Una y otra vez Lo dices A la Chuta Chifotes Es De Brandy Chucho Es Arranda Atención Chilencos Están Contigo Rarotoma Estelio Es Adrián Chapuli Es el grupo No que no Saludos en especial Para todos Los mototaxistas Hoy que me vinieron A dejar Gracias Porque no venimos A escuchar Arjona Venimos a escuchar La voz más Perrona Malditos Infieles Con sonido Rarotoma Son cinco Grupo No que no Es de Petito Chinito Seco Beto Leo Peter Gordo Colorado Chaco Serapino Y todos Los que faltaron Rico Mi compadre Sonido Son cinco Échale sabor Atención Atención Chilangos Y poblanos Está contigo Rarotonga Estéreo Bueno pues hoy queremos saludar especiales a toda la banda que nos acompaña para saludar a todos los estatuemico de la ciudad de México y el de la ciudad de México y el de la ciudad de México. Sonido 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 son cinco mi compadre Lalo Juan Que hoy nos acompaña Bueno pues enhorabuena un sonido nuevo aquí en la región Coronango Soquiapan Enhorabuena que Solo Mis más deseos para que ellos salgan adelante el sol salió para todos Simple y sencillamente hay que echarle ganas El negro que te quería Tristestado ideal Para saludar en especial a sonido Remix Para saludar a Todos los verdugos sin amor Una bandota de antaño Verdugos sin amor que hoy nos acompaña Es de Pocoyo Y su carnazo y nos acompañan enhorabuena Están bienvenidos Para asumir Demenas al caballo Y este Este disco se va a ir de mojados a la ciudad de Nueva York En especial para El gron El gron Méto Ero María En Métere Y Gracias.